Bien, muy buenos días. Mi nombre es Marta Martínez Maldonado, soy jefa del Departamento de Investigación Aplicada de Mutual. Y a nombre de nuestro Departamento y de Mutual de Seguridad, quiero darles las gracias por el interés en nuestro evento y por su asistencia. Como Departamento de Investigación, una parte importante de nuestros objetivos es el desarrollo de conocimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y por supuesto difundir este conocimiento. El día de hoy queremos compartir con ustedes los resultados del proyecto de investigación Trabajo Seguro y Saludable para el Trabajador que Envejece, financiado por Mutual de Seguridad y desarrollado en conjunto con la Universidad Gabriela Mistral, en el marco de la convocatoria de proyectos de investigación e innovación en prevención de accidentes y enfermedades profesionales, organizada anualmente por la Superintendencia de Seguridad Social. Este proyecto fue liderado por la investigadora y docente Nora Gray. En cuanto a los tiempos de esta actividad, esperamos finalizar las presentaciones aproximadamente a las 11 de la mañana para después dar espacio a las preguntas. Les pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados y dejar las preguntas en el chat e indicar a quién van dirigidas para después realizarlas a los expositores. Esta actividad está siendo grabada y posteriormente les enviaremos las presentaciones y el material relevante. Para comenzar, dejo con ustedes a Patricio Miranda Astorga, el ex médico cirujano de la Universidad de Chile con formación en salud pública, salud ocupacional y enfermedades respiratorias de origen ocupacional en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, el Instituto de la Universidad de Chile y en el Instituto Nacional de Salud Pública de Chile y en el Instituto Nacional de Silicosis de España. Desde el 2016 es jefe del Departamento de Salud Ocupacional del Instituto de Salud Pública de Chile. Además, es director del Centro Colaborador OPS OMS en materia de salud de los trabajadores. Patricio nos va a compartir su presentación, envejecimiento y seguridad y salud en el trabajo. Por favor, Patricio. Hola, muy buenos días. Oye, primero que todo, agradecerles a los organizadores, particularmente a la Mutual de Seguridad, a la Universidad de Carolina Mistral, que nos hayan invitado. Un saludo de nuestro director, don Eliberto García, quien propicia, digamos, la participación de todos nosotros en distintos eventos y particularmente cuando se trata de temas relevantes en materia de seguridad y salud en el trabajo. Respecto de la presentación, yo sé que tengo pocos minutos, digamos, la siguiente, por favor. Voy a ir, digamos, comentándoles los aspectos más relevantes asociados a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en Chile, para indagar respecto de qué pasa sobre la gestión del envejecimiento de los trabajadores desde la óptica de la prevención en nuestro país. Para finalizar, con algunas reflexiones que creo después van a ser consideradas en las presentaciones siguientes. Desde el inicio del año 1968, el marco normativo principal para la salud ocupacional en el país ha sido la ley 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, siendo estas dos las contingencias cubiertas por el seguro. La siguiente. Asociado a esta ley aparece el decreto supremo 109, que reglamenta la calificación y evaluación de los accidentes y enfermedades profesionales. Y en este se listan una serie de agentes, entre ellos agentes químicos, físicos, biológicos, ¿cierto? Y también la categoría de bórumos. En este mismo decreto supremo se nos menciona, ya que le corresponde al Ministerio de Salud de Chile, establecer los protocolos de vigilancia de exposición a los distintos agentes, digamos, que entrañen el riesgo de enfermedades profesionales. La siguiente. Respecto del decreto 594, estos agentes que son mencionados en el decreto supremo 109, se presentan en este decreto que regula las condiciones sanitarias y ambientales básicas en lugares de trabajo, ya una serie de elementos, ya entre ellos los límites de exposición o valores máximos permitidos, que para el caso de los agentes químicos, esto nos presenta los límites permisibles absolutos, ponderados y temporales. Y estos, digamos, límites nos van a servir para comparar los resultados de las evaluaciones higiénicas de los distintos, ¿cierto?, agentes, entre ellos químicos, ¿cierto?, y de otro orden, de otra naturaleza, para definir el nivel de riesgo al que se exponen las personas en los lugares de trabajo. La siguiente. Acá de señalar que en este decreto supremo 594 no se encuentran presentes los agentes biológicos, y eso ha generado una serie de dificultades hasta el punto de que en Chile no contamos aún con un protocolo de vigilancia de los ambientes de trabajo y de la salud de los trabajadores expuestos a los agentes biológicos. La siguiente. Asociado, digamos, a esta normativa, ¿cierto?, respecto del decreto 594, que es el Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales, obliga a los empleadores a informar a sus trabajadores respecto de los riesgos que entrañan las labores y desde las medidas preventivas de los métodos correctos de trabajo. La siguiente. Respecto de los departamentos de prevención de riesgos, este mismo decreto supremo número 40 define todas las labores que ellos deben realizar para la identificación correcta de los peligros que entrañan los riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes de trabajo, la correcta evaluación y clasificación de los riesgos, así como la determinación de las medidas de control, entre ellas medidas de carácter educativo, de capacitación a los trabajadores que se exponen a los riesgos de enfermedades profesionales. La siguiente. Asociado, digamos, a esta materia, aparece el decreto supremo 54, ya que aprueba el reglamento para la constitución de los comités paritarios de higiene y seguridad, y a ellos se les encomienda una serie de funciones asociadas a los elementos de prevención personal, a los elementos de protección personal, a las medidas de prevención, a la investigación de los accidentes de trabajo, a la adopción de todas las medidas de higiene y seguridad. La siguiente. Posteriormente, el decreto supremo 101 particularmente señala que le corresponderá a los organismos administradores de la ley realizar la vigilancia de salud de los trabajadores que se exponen a riesgo en los lugares de trabajo y se debe iniciar esta vigilancia de salud cuando se ha establecido en ella la presencia de factores de riesgo o cuando se ha diagnosticado en algún trabajador o en alguna enfermedad profesional. La siguiente. Cabe mencionar que el año 2016 en el gobierno de la presidenta Bachelet se elaboró y oficializó la política nacional de seguridad y salud en el trabajo, hoy día con absoluta vigencia, que para su elaboración hubo una participación tripartita tanto en el nivel central como participación de los distintos actores regionales a nivel del país. La siguiente. Señalar además, y esto es muy importante y que tiene mucha relación con los conceptos de fondo y con las reflexiones que voy a realizar en un par de minutos más, que el año 2006 a país de la ley de la dictación de la ley de subcontratación y del trabajo en régimen, cierto, de subcontratación y de funcionamiento de las empresas digamos que realizan este tipo de labores, se modificó en la ley 16.744, se agrega el artículo 66 bis y en este se señala que aquellos empleadores que contraten o subcontraten las labores, es decir, que tengan empresas contratistas o subcontratistas deben poner a disposición de ello los sistemas de gestión de seguridad salud en el trabajo para todos los trabajadores involucrados, cualquiera sea su dependencia. La siguiente. Por lo tanto, en Chile la gestión de prevención tanto de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, sigue una lógica de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? En este cierto sistema, hoy día independiente de la norma que se utiliza, sean estas normas nacionales, sean normas internacionales, directrices de la OIT, se deben, digamos, considerar los elementos básicos de todo sistema de gestión, que es la planificación, ¿cierto? La implementación, la verificación, la, digamos, y el mejoramiento continuo que es lo que se espera cuando se implementan estos sistemas de gestión. La siguiente. Por lo tanto, en Chile la gestión de prevención de enfermedades profesionales, sigue esta metodología asociada a los sistemas de gestión y para ello se deben identificar los distintos tipos de agentes y riesgos que involucren, por ejemplo, riesgos químicos, físicos, biológicos, ergonómicos y los factores de riesgo biopsicosociales. La siguiente. Y para ello, excepto una metodología bien definida, que es la identificación del peligro, la evaluación y la clasificación del riesgo para implementar las medidas de control. La siguiente. Las medidas de control deben seguir, digamos, una lógica asociada a la jerarquía de controles, intentando siempre eliminar, ¿cierto? El peligro o sustituirlo por otro menos riesgoso, ya incluir, digamos, medidas de orden ingenieril, medidas administrativas, hasta los elementos de protección personal que son los que se van a utilizar para el control del riesgo residual. La siguiente. Una de las medidas de control son las evaluaciones de salud de los trabajadores y desde este punto de vista podemos señalar que hoy día una de las principales herramientas que está siendo utilizada para considerar la variable edad, ya como una variable relacionada con actividades que desempeñan o desempeñan los trabajadores, ¿cierto? Esto es la evaluación que realizan los médicos del trabajo, ya sea aquellas evaluaciones que tienen que ver con la aptitud de las personas, dada por las evaluaciones preocupacionales, o las evaluaciones preocupacionales, o las evaluaciones que tienen que ver con el diagnóstico precoz de enfermedades que pudieran estar siendo causadas por agentes presentes en los lugares de trabajo. Por lo tanto, desde esta óptica, y si uno analiza, digamos, la normativa nacional, y así, ¿cierto?, seguramente lo va a mostrar el resultado del estudio en alguna de las presentaciones más adelante, a nivel ya sea de leyes, de decretos supremos, ¿cierto?, de normativa técnica o de guías, ¿cierto?, de seguridad sanitaria del trabajo, alrededor de sólo 12 o 13 documentos, de alguna forma, definen elementos de prevención asociados a los trabajadores que van envejeciendo, ¿ya? Y si uno, ¿cierto?, analiza en forma más detallada cuál es el nivel de consideración de la variable envejecimiento en estos sólo 13 documentos, ¿cierto?, que tienen algún elemento sobre la materia, podemos decir que es bastante incipiente, es bastante, digamos, poco robusto. De hecho, de los 13 documentos, uno podría señalar que el protocolo de vigilancia para trabajadores que se exponen a hipoaria intermitente crónica es quizás el único el que en alguna medida establece alguna recomendación asociada a la edad. Por ejemplo, para los exámenes ocupacionales y de los vigilancia médica por exposición a venturas geográficas, ahí se establece una vigencia de estas evaluaciones, sean ocupacionales o de vigilancia epidemiológica, diferenciada conforme a la edad, ¿ya? Hasta 40 años, ¿cierto?, la vigencia que se le otorga es de 3 años, entre 40 y 55 años de edad de los trabajadores una vigencia de 2 años y sobre 55 años una vigencia sólo de un año para estas, digamos, evaluaciones. La siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, sé que tenía muy poquitos minutos, digamos, pero la idea era representarles que hoy día el país está realizando una gestión de prevención que se basa principalmente en un enfoque de sistema de gestión de seguridad según el trabajo y eso no es malo que suceda de esa forma, por el contrario, creo que ha ido ordenando y ha logrado sistematizar en todos los actores que se encargan en Chile de la prevención de estos dos tipos de contingencias cubiertos por la ley 16.744 de una forma mucho más correcta que hace dos o tres décadas atrás, ¿ya? Pero, dada la realidad nacional relacionada con el cambio en la pirámide poblacional, el envejecimiento de los trabajadores debería tener un rol relevante en el sistema de gestión de seguridad según el trabajo. Eso implica, por ejemplo, que deben identificarse todos aquellos agentes, todos aquellos peligros, digamos, evaluar los riesgos de manera adecuada y que puedan estar relacionados con una mayor probabilidad de que los trabajadores de más edad, ¿cierto?, vayan a adquirir algunos problemas de salud. Por ejemplo, ¿cierto?, más allá de los riesgos biomecánicos, ¿cierto?, del sistema de trabajo en turno, ¿ya?, etcétera. Como se lo van a plantear seguramente más adelante los demás relatores, creo que es importante incorporar también la variable de riesgos biológicos en trabajadores de edad avanzada. Todos saben, por ejemplo, que la inmunidad pierde potencia a medida que avanza la edad, ¿cierto?, y en trabajadores sobre 60 años esa es una realidad. Ya nosotros debiéramos, por lo tanto, tener consideraciones especiales respecto de aquello. Los instrumentos de prevención, ¿cierto?, como una cuarta reflexión que considera la ley 16.744, deben ser capaces de considerar de forma primordial los riesgos que afectan a las personas mayores en los lugares de trabajo. Y al señalar instrumentos de prevención, me refiero, por ejemplo, a los comités paritarios de higiene y seguridad, a los departamentos de prevención de riesgos, a los expertos en prevención de riesgos profesionales, a los profesionales de la salud, ¿cierto?, encargados de la evaluación, ¿cierto?, de los trabajadores que se exponen a este tipo de riesgos, y también, ¿cierto?, los reglamentos de higiene y seguridad de las instituciones y de las empresas. Estos riesgos, una vez identificados, deben ser gestionados adecuadamente, ¿cierto?, y vuelvo a repetir, dentro del sistema de gestión de seguridad, según el trabajo, ¿ya? Otra reflexión que creo que también es importante, atendiendo a las características de las personas mayores respecto de la obligación de informar, de la acción educativa, de la capacitación que deben recibir y las necesidades de formación en prevención de riesgos, deben, ¿cierto?, considerar las características de las personas mayores, por lo tanto, las metodologías que se utilicen, ¿cierto?, para esta capacitación deben estar acordes al grupo etario que significa, ¿ya?, y además debe ser lo suficientemente flexible, ¿cierto?, atendiendo a las capacidades de ellos para poder captar los mensajes de prevención que se les entreguen bajo esta estrategia. La alta dirección de las instituciones también deben ser capacitadas en pos de comprender y apoyar a las personas mayores y promover el desarrollo de ellas en las instituciones y empresas. Aquí, como penúltima, digamos, reflexión, me interesa que se señale que la vigilancia de la salud debe ser realizada por profesionales de medicina del trabajo. Yo les mencionaba hace un ratito atrás esto, la Política Nacional de Seguridad de Seguridad de Seguridad del Trabajo dictada al año 2016, y uno de los elementos, ¿cierto?, y compromisos que establece la política es justamente avanzar hacia la formación de médicos especialistas en medicina del trabajo porque la mirada que ellos pueden tener y que pueden entregar en términos de prevención para todos los trabajadores y particularmente para aquellos que envejecen y que siguen, ¿cierto?, digamos, trabajando, no cabe duda que debe ser la más importante. Por último, ¿cierto?, en un mundo ideal, ¿cierto?, podríamos decir que las condiciones de trabajo y de vida deben ajustarse permanentemente a lo largo de la vida laboral a las características y circunstancias del individuo. Eso significa que si estas desconsideraciones, digamos, como por ejemplo, el trabajo decente que nos, digamos, presenta la Organización Internacional del Trabajo, que son abordadas durante toda la vida laboral, las personas, en la medida que van avanzando en su ciclo de vida, en su ciclo biológico, ya pueden llegar a etapas avanzadas, ya de una mejor forma, y de esa manera poder desarrollarse, ¿cierto?, su parte final desde el punto de vista laboral de una manera adecuada y ahí con menores riesgos desde el punto de vista de salud educacional. Eso es, pues eso es lo que yo había preparado para la actividad de hoy. Ya sé que tenía muy poquito tiempo, estuvo bastante condensada de la presentación, pero eso es. Muchas gracias, Patricio, y muchas gracias al Instituto de Salud Pública por participar en nuestro evento. A continuación, dejo con ustedes a Cintia Basualto Cárcamo, ella es psicóloga organizacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Salud y Seguridad Laboral de la Universidad Politécnica de Cataluña, Universidad Pompeu Fabra y Universidad de Barcelona, diplomada en Calidad de Vida Laboral de la Universidad Diego Portales. Cintia es co-investigadora del proyecto Guía de Trabajo Seguridad y Saludable para el Trabajador que Envejece y nos va a compartir la presentación Población Trabajadora que Envejece y Normativa en Seguridad y Salud en el Trabajo resultados de este proyecto. Cintia. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias a todos también por conectarse. Muy buenos días. Tal cual como lo acabamos de escuchar, mi presentación del día de hoy va a ir centrada principalmente en explicarles y comentarles cuáles fueron los principales resultados que al final enmarcaron y respaldaron la construcción de nuestra guía técnica. Primero, para partir, antes de hablar de los resultados propiamente tal, es importante explicarles de modo muy genérico claramente cuál fue el marco conceptual en el cual nosotros nos fuimos moviendo en este proceso de investigación que prácticamente, si no calculo mal, duró dos años. Primero, estuvimos hablando en base a distintos datos estadísticos sobre la esperanza y participación laboral de las personas en Chile, según los datos estadísticos, les comparto algunos. Primero, por ejemplo, que la esperanza de vida, según los últimos datos actualizados en el INE en el año 2020, para el caso de las mujeres estaría aproximadamente en los 72 años y en los hombres, perdón, de 82 años y en los hombres 77 años. Y con respecto a la participación laboral, estudio aún más reciente, por ejemplo, del 2021, primero comentan que prácticamente el 76% de los chilenos cree que el país no se prepara nada o casi nada para enfrentar el envejecimiento poblacional y también se estima que aproximadamente un tercio de las personas mayores siguen trabajando. Por dos razones principales, una por necesidades económicas, que es cerca del 72%, y otra que indica que seguiría trabajando si no tuviera esta necesidad, el cual es un porcentaje súper importante porque prácticamente es el 70%. Ahora, ¿qué es importante que también ustedes tengan en cuenta? Que actualmente en la literatura a nivel internacional no hay una definición clara respecto a cuándo se comienza a ser un trabajador mayor. Pero las más importantes en este contexto son primero, por ejemplo, el que nos indica el gobierno de Chile, que el gobierno de Chile concibe que toda persona mayor es toda aquella que ya haya cumplido 60 años o más. Luego, también tenemos la clasificación de la OIT que indica que los trabajadores de edad avanzada son aquellos que ya han cumplido 55 años. Y por otra parte, está una definición y recomendación de la mutual de seguridad que indica que son todas aquellas personas que estén a punto de cumplir 45 años o más. ¿Ya? Ahora, en este caso, en la investigación que nosotros desarrollamos, proponemos que se sigan los lineamientos que indica la mutual de seguridad principalmente ya que es una de las indicaciones o definiciones que tiene una perspectiva mucho más preventiva según estas definiciones que les acabo de mencionar. Ahora, también, otro de los conceptos que estuvimos trabajando en este proyecto es el que comentaba Patricio en un inicio, que es el del trabajo sostenible. Este concepto es un concepto no tan nuevo, es del año 2015, que fue desarrollado por la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo, Eurofound, en donde justamente propone que la idea, el fin último, sería que el trabajo sostenible supone que las condiciones de vida y trabajo se adapten al curso o al ciclo vital de la persona para que de esta forma pueda extender su vida laboral a edades avanzadas y que claramente el trabajo no le genere enfermedades asociadas que vayan deteriorando su vida y claramente vayan precarizando un poco también las condiciones de vida y salud que puedan llegar a conseguir a edades avanzadas. Nosotros claramente consideramos que esta definición es un ideal, es como el fin último al cual deberíamos aspirar que todas las condiciones se adaptaran a todo nuestro ciclo laboral. Sin embargo, para iniciar este cambio es el que propone que al menos las empresas desde los 45 años vayan adaptando la gestión de los riesgos de seguridad y salud del trabajo de estos trabajadores en particular. Y cuando hablamos de gestionar los riesgos riesgos según las perspectivas que habla la Agencia Europea para la Seguridad y Salud del Trabajo en donde propone una guía técnica de cuáles son los riesgos que pueden afectar más a las personas a medida que envejecen y entre ellos están estos cinco riesgos a nivel ergonómico todo lo que refiere a manipulación de carga y movimiento repetitivo por ejemplo en temas de seguridad todo lo que refiere a trabajar a gran altitud geográfica riesgo higiénico como exposición a temperaturas extremas o también ruidos y vibraciones luego a nivel psicosocial todo lo que es discriminación formación de nuevas habilidades y conciliación trabajo y vida y en particular también la agencia recomienda que respecto a las mujeres mayores de 50 años hay algunos riesgos en particular que habría que considerar que son cambios biológicos que ocurren propios de la edad como por ejemplo algunos síntomas asociados a la menopausia y también lamentablemente en algunos casos en relación a responsabilidades de cuidado ahora estas son recomendaciones bien genéricas que entrega la misma agencia europea que nosotros nos basamos en estos cinco riesgos para entregar recomendaciones en base a las brechas que justamente fuimos identificando en el desarrollo y en el análisis de la normativa chilena el desarrollo propiamente tal del análisis de la normativa y levantamiento de información metodológicamente consistió en dos etapas la primera etapa que consistió en este análisis de contenido de la normativa vigente en Chile hasta el año 2020 y luego también hicimos una comparativa y también recolectar información complementariamente por parte de entrevistas y focus group tanto por representante de empleadores expertos en la materia y también de trabajadores estas dos etapas como yo les explicaba en un inicio junto al marco conceptual que les acabo de comentar enmarcaron y enriquecieron y entregaron el insumo para que nosotros podamos desarrollar en la etapa 3 esta guía de propuestas de orientaciones para la incorporación justamente con este foco inclusivo respecto a la edad y en la etapa 1 respecto al análisis de la normativa se analizaron en total 139 documentos que van desde leyes decretos normativas de riesgo específico protocolos del minsal justamente y también documentos de referencia del ISP toda esta documentación se analizó el contenido es decir qué es lo que dice la normativa respecto al factor edad o al factor envejecimiento y su gestión claramente desde la seguridad y salud del trabajo y para poder llevar a cabo este análisis se utilizó un software informático de metodología cualitativa de análisis de contenido y aquí yo se lo puedo compartir solo como dato de la Atlasti en donde se buscó la presencia de distintos conceptos que justamente la agencia europea indica que deberían estar presentes en la normativa para poder definir si efectivamente o no las políticas y normativas en esta materia consideran o no el factor del envejecimiento y luego de analizar toda esta normativa que realmente debo admitir que involucró un esfuerzo bien titánico para poder analizar todos estos documentos porque si bien les digo aquí 139 documentos se podrán imaginar la cantidad de páginas que involucró todo esto luego de todos estos meses de análisis llegamos a la conclusión y se descubrió y se sistematizó que justamente solo entre ese documento de estos 139 se encontraron presencia de consideraciones respecto al envejecimiento respecto a la presencia de consideraciones no voy a profundizar metodológicamente pero simplemente refiere a si considera el factor edad como un elemento a gestionar los factores de riesgo y cómo se debe adaptar la gestión del riesgo en base al envejecimiento de la población y si hacemos esta comparativa de estos 13 documentos de leyes guías guías o normas técnicas y del compendio de la suceso con los riesgos que justamente estaba mencionando la agencia europea que recomendaba que tuvieran adaptaciones según la perspectiva del envejecimiento pudimos obtener que solo se consideraron o sea se encontraron presencia de consideraciones en temas de riesgo ergonómico en temas de ruido en ambientes con temperaturas extremas y trabajo a gran altitud geográfica lamentablemente no se encontró nada en relación a por ejemplo trabajos por turno si se adapta o no el sistema de turno al factor edad del trabajador en temas riesgos psicosociales tampoco en temas de síntomas asociados a la menopausia y responsabilidades tampoco y cuál fue la preocupación más grande que nos despertó la urgencia del por qué hay que intervenir en esta temática fue que lamentablemente pudimos concluir que solo el 9% del total de la normativa analizada considera el envejecimiento como un factor gestional y ahí la mayor preocupación porque incluso si vamos a analizar qué es lo que dicen estos 13 documentos sobre factor edad solo lo referente a riesgo ergonómico y exposición en la hipovaria intermitente crónica gran altitud geográfica menciona que el factor edad por ejemplo va a ser una variable para definir cuánta carga puede manipular la persona o va a definir cuál es la vigencia de los exámenes ocupacionales todos los otros riesgos que yo les acabo de mencionar solamente considera el factor edad como un dato más demográfico de la población que están analizando y que están evaluando los puestos de trabajo pero no menciona el cómo gestionar la edad respecto a esos riesgos y por otra parte cuando hicimos esta parte de entrevista y focus group con expertos hicimos en total 15 entrevistas en donde analizamos perfiles de entrevistados muy variados como les comenté de expertos académicos internacionales y nacionales también representantes de instituciones del área pública y privada y también representantes de los empleados y también de distintas zonas geográficas del país la idea de esta entrevista principalmente más que recolectar mayor información fue saber cuál era la opinión de ellos y cuáles eran las recomendaciones que podían entregar respecto a este descubrimiento que yo les acabo de mencionar de la normativa vigente en Chile y los resultados más importantes que pudimos obtener en esta etapa fue que comenzaron a surgir principalmente por ejemplo las razones de por qué las personas seguían continuando trabajando en el mercado laboral principalmente tal cual como en los estudios ya les comenté en un inicio hablaban del factor edad y también de la posición social del trabajo es decir el sentirse activo todo lo que puede aportar en el sentido del trabajo luego hablaban sobre que lamentablemente las personas mayores sí están desempeñándose en el mercado laboral pero principalmente en trabajo informal y también bajo condiciones precarias en temas laborales luego también se repitió mucho el que han observado situaciones de maltrato y discriminación hacia las personas mayores en sus ambientes de trabajo también diferencias en respecto al enfoque de género y edad y por último también aparecieron temas que son bien importantes porque se relacionan directamente con el descubrimiento de la etapa número uno fueron preocupaciones sobre riesgos críticos para las personas a medida que envejecen lo cual claramente dentro de estos riesgos críticos que pueden tener las personas a medida que envejecen surgieron principalmente preocupaciones sobre riesgo biomecánico es decir en que las personas efectivamente a medida que envejecen impactan en la presencia con mayor facilidad o no de trastorno músculo esquelético si están expuestos a un factor de riesgo claramente por los cambios naturales que ocurren a nivel biológico cuando vamos envejeciendo también preocupación por riesgo derivado a la exposición a ruido porque lamentablemente como históricamente muchos hemos ido aprendiendo no ha existido una vigilancia muy rigurosa sobre este factor de riesgo si ocurre que las personas en edad avanzada llegan con hipocusia por ejemplo también con respecto al trabajo por turnos que se generan alteraciones en el ciclo del sueño y trastornos del sueño a medida que envejecemos y estamos expuestos a este riesgo responsabilidades de cuidado y también riesgos relacionados a temperaturas extremas ahora ¿qué es lo más preocupante o también en relación en concordancia también con estos principales descubrimientos de la etapa 2 de los focus groups y de las entrevistas es que primero por ejemplo sí o sí queda claro y queda súper confirmado que el trabajo por turno por ejemplo sí tiene repercusiones en la salud a largo plazo en los trabajadores a medida que envejecen incluso aquí pueden observar una cita que muchos de estos trabajos por ejemplo cuando las personas se jubilan se van con trastornos del sueño no tratado o muchas veces con problemas de hipertensión y con una salud mucho más deteriorada y por otra parte también una de las citas que más nos marcó de los representantes académicos y especialistas fue que el trabajo sí o sí debería ser inclusivo y apto para toda edad y condición es decir que debería en teoría el trabajo adaptarse a cualquier persona para que lo pueda realizar de una manera saludable y que no le provoque problemas de salud a lo largo de su vida esos fueron los principales resultados en la parte de investigación metodológica y muchas gracias y sigo con la presentación muchas gracias Cintia como vemos bien interesante los resultados de este estudio para seguir con las presentaciones de la actividad dejo con ustedes a Nora Grey Gariazzo psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso especialista en psicología de la salud y salud laboral académica de la carrera de psicología en la Universidad Gabriela Mistral y también docente de la Pontificia Universidad Católica de Chile Nora es la investigadora principal de este proyecto y nos va a compartir la presentación trabajo seguro y saludable para el trabajador que envejece guía de recomendaciones y buenas prácticas para trabajadores y empleadores les recuerdo que después de el evento les vamos a enviar todo el material las presentaciones y el link de descarga de esta guía que Nora nos va a presentar ahora Nora Muchas gracias Marta espero que me escuchen bien y espero también que vean la presentación porque he visto algunos comentarios ahí que no veían las presentaciones que ojalá yo voy a ser bastante breve para dejar espacio por cierto nuestra comentarista final y en primer lugar les agradezco muchísimo la participación de hoy estar con nosotros hoy día en la mañana día lunes muchísimas gracias también a la mutual de seguridad que nos ha dado la oportunidad de hacer este proyecto tan sentido que hemos hecho con mucho cariño por el área ¿no es cierto? para poder seguir aportando en lo que significa envejecimiento y trabajo y también a la Universidad Agrara Mistral que nos ha acogido en esta investigación tal como señalaba Marta este proyecto tenía un producto central que era el desarrollo de una guía que así denominamos ¿no? una guía de recomendaciones y buenas prácticas para trabajadores y empleadores ¿por qué este proyecto? en primer lugar lo señaló muy bien el doctor Patricio Miranda cuando comenzó ¿no es cierto? este webinar de hoy la mirada institucional respecto a la salud y la seguridad en el trabajo al parecer no ha integrado hasta la fecha de una manera intencionada y prioritaria esta dimensión de la edad que nos convoca y también nosotros pensábamos que era importante identificar algunas brechas entre lo que existe y cómo se debería ¿no es cierto? generar todo lo que es la gestión de la edad en un país como el nuestro que está envejeciendo rápidamente y que tiene muchas personas mayores que está extendiendo su vida laboral hasta edades muy avanzadas tal vez hasta edades que uno no imagina ¿no? las personas trabajan en nuestro país en algunos casos hasta los 90 años tenemos casos que hemos identificado en otros proyectos también en esa línea entonces entonces también se requiere estimar nuevos requerimientos que tiene esta población que envejece proponer mejoras acciones preventivas cómo gestionar este campo y cómo hacer acciones de promoción de la salud orientadas correctamente en la línea de la salud y la seguridad en el trabajo todo esto nos inspiró en un equipo que era un equipo que trabajó con mucho entusiasmo multidisciplinario que incluía profesionales de la salud médicos profesionales de la salud también desde el punto de la ergonomía de las ciencias sociales y quienes hablamos hoy día que somos psicólogas ambas también entonces este equipo construyó esta guía esta es la para que ustedes ya puedan reconocer ¿no es cierto? nuestro producto esta es la etapa digamos esta es la carátula de la guía nuestra trabajo seguro y saludable para el trabajador que envejece y como ustedes ven es el subtítulo es lo que nosotros hemos querido levantar hoy es una guía de recomendaciones también de buenas prácticas tanto para trabajadoras representantes de trabajadores miembros de comités paritarios ¿no es cierto? y también para empleadores en primer lugar nosotros revisamos mucho material acá solamente hay una muestra pequeña de las guías que revisamos para que ustedes vean del extranjero europea o de Estados Unidos Canadá Australia etcétera pero también hay una guía que ahí está aparente un poquito más arriba ¿no es cierto? más adelante una guía muy buena chilena realizada por un equipo también al alero de un proyecto de suceso que le guía para la gestión del envejecimiento desarrollada por un equipo de la Universidad del Paraíso que le quiero destacar especialmente por su aporte en materia sobre todo teórica y conceptual ¿de qué se trata nuestra guía en particular? en primer lugar ustedes pueden ver el índice tiene varios acápites y las orientaciones que se proponen y recomendaciones en general en el ámbito de la gestión tiene además énfasis en aquellos riesgos que señaló muy bien cintia anteriormente que ha determinado la agencia europea para la salud la seguridad en el trabajo también conocida como Evo Ocha para personas que trabajan ¿no es cierto? que son considerados como críticos que son más importantes que tienen más relación directa con el proceso del envejecimiento y por lo tanto tienen que ser considerados muchísimo más también para cada uno de estos riesgos nosotros hicimos una definición técnica bien sencilla fácil de seguir y se dan algunos ejemplos para poder justamente identificarlo con propuestas y recomendaciones para la población laboral que envejece y además unos elementos específicos sobre promoción de la salud que nos permitió también dar cuenta de temas digamos específicos en esa línea y además sobre responsabilidad de cuidado para personas mayores finalmente se agrega algunos recursos de apoyo algunos elementos finales de links enlaces material que puedan ser disponibles para las personas que quieran hacer gestión en esta línea como ustedes ven allí entonces para que tengan una idea más clara de cómo usar la guía de cómo es esta guía ahí hay una no es cierto una diferenciación de los riesgos críticos señalados según la agencia europea y para estos riesgos entonces se da cuenta de lo siguiente en qué consiste el riesgo uno por uno y propuestas y recomendaciones específicas por cada uno de estos riesgos cuál es la idea entonces de la construcción de esta guía que la hicimos con base en nuestra investigación en todo lo que aprendimos pero también en la discusión muy fructífera con especialistas con trabajadores de qué manera entonces nosotros podemos hacer recomendaciones prácticas para esta población y por lo tanto es una guía que está pensada en esa línea para que sea usada para que sea un instrumento útil la normativa entonces también incluimos resultados investigativos nos atrevimos a incluir en esta guía un pequeño resumen de nuestros resultados investigativos que ya presentó muy bien Cintia anteriormente tanto sobre el análisis de la normativa chilena como respecto de aquello que apareció en los análisis más cualitativos ¿no es cierto? los grupos los grupos focales con actores clave y también con trabajadores o representantes de trabajadores ahí también ustedes ven ¿no es cierto? algunos de los elementos que Cintia ya comentó y por lo tanto pensamos que es bueno compartir estos resultados de una manera por supuesto no es un artículo de investigación los artículos están en construcciones de minutos derivados de nuestro proyecto pero sí compartir la investigación de una manera digamos práctica y por otra parte estos recursos que señalábamos ¿no es cierto? por ejemplo el tener guías al tener algunos instrumentos incluso incluimos acá una especie de checklist que puede ser muy útil para poder ayudar a la gestión concreta en empresas en empresas y en organizaciones e instituciones públicas a modo de conclusión con respecto a nuestro proyecto la verdad es que aprendimos muchísimo hicimos un trabajo en pandemia fue todo un desafío investigar en pandemia yo creo que para todos los equipos que lo han hecho ha sido tremendamente desafiante aprendimos cosas que no imaginábamos ¿no? en cómo poder generar todo lo que es investigación online pero también fue una experiencia de aprendizaje muy grande nosotros pensamos entonces lo pensábamos antes pero lo reafirmamos con nuestro proyecto que sin duda los trabajadores mayores tienen que ser incorporados a prioridades en la vigilancia y la prevención en el área de la salud y la seguridad en el trabajo por cierto también los protocolos para la vigilancia en algunos riesgos tendrían que ser adaptados y actualizados a los requerimientos de esta población laboral que envejece que es tan importante en nuestro país todos vamos a envejecer eso es algo que va a suceder sí o sí entonces es preocuparnos también de nosotros mismos de nuestro futuro el poder aportar en esta línea para una mejor calidad de vida laboral en esta etapa también hay que pensar que los centros de trabajo las organizaciones pueden ser un soporte de estrategias de promoción de la salud y sin duda muchas personas mayores esto ya lo habíamos cotejado en otros proyectos de investigación previo respecto incluso de la situación de las mujeres en el trabajo y avanzada muchas personas tienen responsabilidad de cuidado en nuestro país a toda edad desde muy temprano desde los 15 años hasta muy avanzada y por tanto también requieren organizaciones del trabajo que estén acorde con ello que den flexibilidad y que hagan esto compatible que permitan más compatibilidad a trabajo familia nuestra perspectiva del trabajo sostenible que ya la tenemos muy arraigada a nuestro equipo pensamos que debiera ser llevarnos a implementar medidas que permitan que durante todo el curso de la vida las personas puedan equilibrar tanto bienestar como productividad no solamente debiéramos centrarnos en una vida productiva ¿verdad? sino también una vida que nos aporte bienestar y calidad de vida en general y pensamos finalmente también que las personas mayores que están trabajando que son efectivamente personas que están interesadas por seguir trabajando mientras el cuerpo se los permita ¿no? en muchos casos más allá de la necesidad económica muchas personas quieren seguir trabajando y ser aportadoras a la sociedad pueden ser un capital humano de gran valor en las organizaciones pero tenemos el deber como nosotros todos no es cierto miembros de la comunidad la salud la seguridad el trabajo tenemos el deber de proteger y respetar a estas personas mayores que tanto han dado ya por nosotros y antes de terminar yo les quisiera contar de nuestro equipo bueno aquí ustedes nos ven en nuestras reuniones habituales de trabajo ¿no? en en pandemia si trabajamos prácticamente todo el proyecto solamente nos pudimos encontrar hace muy poco presencialmente para celebrar el cierre de este proyecto afortunadamente que les hemos querido contar como ustedes ya saben la guía queda a disposición de todos ustedes así que bueno muchísimas gracias por acompañarnos y eso es la presentación desde el punto de vista de nuestro equipo muchas gracias Nora fue un tremendo trabajo efectivamente quiero comentarle a la audiencia porque Nora mencionó otra guía que que destacó dentro de todo el material que revisaron es una guía que también apoyamos desde Mutual y yo les dejé el link ahí en el chat de esta otra guía esta guía que estamos presentando hoy día va a ir con todo el material de este evento para que no se confunda ok bueno para finalizar y no por eso menos importante dejo con ustedes a continuación a Daniela Tumala Dockendorf ella es profesora titular de la Universidad de Chile es psicóloga clínica dedicada a la psicoterapia con adultos mayores y sus familias doctora en psicología y magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile es académica del departamento de psicología de la Universidad de Chile miembro del centro interuniversitario de envejecimiento saludable investigadora asociada del centro de Gero ciencia salud mental y metabolismo Gero y coordinadora del núcleo interdisciplinario de psicogerontología de la facultad de ciencias sociales de la misma universidad es un tremendo lujo tener a Daniela acá y la dejo ahora con sus reflexiones frente al envejecimiento de la población trabajadora Daniela hola hola que tal muy buenos días me escuchan y se ve la lámina porque había personas con alguna dificultad ya vamos bien hasta acá bueno quiero primero que nada agradecer la invitación a poder dar algunos digamos puntos que a lo mejor puedan enriquecer el trabajo tan interesante que han presentado y que quiero destacar porque si hay algo que al menos yo valoro muchísimo es cuando la investigación se aterriza en herramientas para la gente y yo creo que eso es algo que ustedes han hecho y los felicito por eso o sea una cosa es escribir paper para que lo lean otros académicos que son en general aburridos los paper y otra cosa es encarnar esto en herramientas para la población de modo que su calidad de vida mejore y eso yo quiero destacarlo muchísimo y agradecer el trabajo que han hecho sobre todo considerando lo que señalaban es decir que hay muy poco desarrollo en este ámbito específico en relación al envejecimiento así que mis felicitaciones eso es lo primero bueno y comentarles algunas cosas respecto de el envejecimiento y la vejez y cómo el trabajo puede ser visto como un medio de integración social es decir una mirada desde la gerontología particularmente en mi caso de la psicogerontología que es la psicología del envejecimiento y la vejez entonces de qué manera podríamos mirar al trabajo como una posibilidad de integración social y qué importancia tiene eso se habla mucho de integración social pero de qué hablamos cuando hablamos de integración social yo creo que si yo le empezara a preguntar a cada uno de los auditores cómo le gustaría envejecer qué sería una buena vejez para usted lo más probable es que me dirían bueno mantener mi calidad de vida tener salud física y salud mental mantener mi autonomía y si uno mira eso entre otras varios etcétera bastante largo si uno mira eso tiene que ver con poder tener acceso a es decir acceso a la salud acceso a la participación política acceso a instancias educativas por qué no acceso a redes familiares de apoyo de contención los podemos leer como sentirse incluido o por el contrario excluido de distintos ámbitos de la sociedad y esto es lo que entendemos desde una perspectiva más sociológica tengo que decirlo por integración social la integración social no es estar en la sociedad porque qué es eso es una abstracción la integración social es el poder participar o sentirse incluido en distintos ámbitos y global las personas no están totalmente integradas o totalmente excluidas nadie está totalmente excluido tendría que estar en Júpiter ¿no es cierto? es decir uno está incluido o excluido de distintos ámbitos una persona puede tener por ejemplo acceso al sistema económico es decir todavía tener ingresos mantener una cuenta en el banco etcétera y no tener una familia en la cual se inserta y desarrolla un mundo afectivo o al revés hay personas que ya no están trabajando por ejemplo están excluidas del sistema laboral y muy incluidas en el sistema familiar entonces uno está incluido o excluido de distintos ámbitos y mientras más inclusiones tengamos más posibilidades de una mejor calidad de vida por eso acá lo relevante es la integración social tal como sale acá esta participación o inclusión es en diferentes ámbitos acceso a la justicia a la salud disponibilidad de redes de apoyo afectiva contar con características y también recursos psicológicos que favorezcan la mantención de la integración social y ojalá vivir en un medio que no predominen los estereotipos negativos asociados al envejecimiento porque eso restringe la posibilidad de inclusión social las personas adultas mayores bueno dicho eso la otra cara de la inclusión es la exclusión sentirse excluida y acá tengo algunos datos nosotros desarrollamos desde hace años con el cenama en la universidad de chile la encuesta nacional de inclusión y exclusión social del adulto mayor en chile llevamos seis encuestas donde vamos viendo las tendencias de respuesta y ahora hemos agregado algunas otras preguntas y le preguntamos a la gente la gente que contesta esta encuesta son personas que tienen 18 o más años o sea lo contestan hasta personas adultas mayores también es representativa a nivel nacional y todo todo el tema estadístico así que dicen bastante las cifras le preguntamos a la gente ¿usted cree que las personas adultas mayores están integradas o se sienten integradas? y acá tenemos la respuesta nada o casi nada 68% es cierto estamos hablando de percepciones pero las percepciones también surgen de algo la sensación de que es más difícil para la gente mayor sentirse participando y sentirse incluida socialmente y si a esto le agregamos que la mayoría de los estudios a nivel internacional y desgraciadamente también realizados en Chile muestran que la otra pandemia aparte del COVID es la pandemia de la soledad en la vejez es decir si hay algo que las personas tienden a reportar más en la medida que van envejeciendo es una mayor sensación de soledad miren algunas cifras la católica con la encuesta de calidad de vida que hace 35,3% el año 2007 señalaba que le falta compañía 43,5% percibe algún grado de soledad yo solamente les cuento algo a modo anecdótico en una última investigación que realizamos en Jero le preguntábamos a la gente como un dato más ¿cuántas amistades tiene usted? y en términos estadísticos le poníamos cero entre una y dos tres, cuatro un 23% de una muestra de casi 200 personas mayores un 23% dijo cero cero ¿cómo será que las investigadoras que eran psicólogas que hacían las entrevistas le decían pero señora mire si no se trata que sean amigas íntimas puede ser una vecina con la que conversa es decir ampliemos el rango de lo que entendemos por amistad no cero le decía señorita cero entonces eso es preocupante ¿ya? porque la sensación de soledad se ha visto que es un factor de riesgo para la salud física también no solo para la salud mental sino que también para la salud física entonces la necesidad de sentirnos participantes de un mundo que está ahí del que no me tiran para afuera porque estoy vieja o porque estoy viejo es muy relevante ahora ¿por qué el trabajo puede ser un espacio relevante para la integración social? bueno no hay que ser especialista para dar con algunos temas que son bien de sentido común en el trabajo las personas se sienten vistas es muy suena como raro pero si hay algo que le afecta la calidad de vida y la salud de una persona es no ser vista tanto es así que existía una pena antiguamente que era eso es decir era excluir a una persona de la sociedad nadie podía hablarle nadie podía contactarla nada las personas caminaban por la calle y no las podían mirar no podían hablar con ellas hay una película entre paréntesis que se llama la letra escarlata que las mujeres antiguamente que las pillaban siendo adúlteras esto era para las mujeres no para los hombres les bordaban acá una A escarlata y eso significaba que nadie podía hablar con ellas nadie podía mirarla nadie podía contactarla era como que fuera te transformabas en un fantasma y ese era el castigo o sea ¿por qué señalo esto? porque ser visto ser reconocido es una necesidad humana mucho más básica de lo que uno cree ¿ya? no es solamente ser querido por la familia sino que ser visto uno existe en relación al ojo del otro también ¿ya? bueno ser visto ser reconocido el trabajo es un espacio muy importante para eso ni hablar cuando el trabajo es profesional o tiene que ver con un oficio en específico te ofrece posibilidades de interacción social te ofrece un mundo efectivo bueno o no tan bueno es mejor uno no tan bueno a estar absolutamente aislado entonces esto es mejor estar solo que mal acompañado cierto pero hasta cierto punto sentirte que formas parte de algo que interactúas con otros ¿ya? la posibilidad de desarrollar un mundo efectivo además más allá de la familia porque la familia también ha cambiado en el contexto de la modernidad la familia su estructura y su funcionamiento cambió las mujeres salimos a trabajar vivimos en espacios más pequeños entonces la posibilidad de que la familia le ofrezca todo 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 el mundo afectivo un adulto mayor es muy difícil entonces se producen estos problemas de que nunca están conmigo el suficiente tiempo y la gente dice pucha yo hago un esfuerzo por irlo a ver y nunca es suficiente ¿ya? eso es algo muy típico que ocurre entonces diversificar nuestras redes es importante y el trabajo es una excelente oportunidad para eso y sensación de realización personal sentir que soy útil que aporto que doy algo a otros a otros ¿ya? entonces en este sentido si pensamos el trabajo no es raro las cifras que señalaron hace un rato que mucha gente diga que aunque no necesitar económicamente trabajar quisiera trabajar porque el trabajo ofrece esto entre otras cosas más que seguramente se me quedan en el tintero por eso es tan importante que se desarrollen prácticas y políticas que favorezcan este ajuste entre el trabajador y el espacio laboral que vayan reconociendo los cambios que van teniendo con la edad y se vayan produciendo estos ajustes de modo que esto pueda mantenerse y las personas puedan seguir trabajando si quieren hacerlo ¿ya? para eso es re importante o bien importante conocer más sobre el envejecimiento y la vejez tenemos una carga de prejuicios muy grande respecto al envejecimiento y la vejez ¿por qué? porque de alguna manera la vejez la hemos biologizado mucho como una como un fenómeno estrictamente biológico y la verdad es que es más que eso los seres humanos somos seres biológicos obviamente si nuestra biología no existimos está claro ¿no es cierto? eso es evidente pero no somos solo eso ahora ¿qué pasa? que como vamos envejeciendo nuestro cuerpo va cambiando claramente más, menos en algunos es más evidente otros se mantienen muy bien hasta avanzada edad lo que tú quieras pero llega un minuto en que el deterioro es tal que te mueres eso es un dato de la causa el punto es que eso no significa que todo nuestro ser se deteriore igual ¿ya? hay capacidades que a nivel psicológico por ejemplo se pueden mantener y hasta mejorar a nivel social también entonces no somos solo nuestra biología tenemos también una dimensión psíquica y tenemos también una dimensión social y para muchas personas una dimensión espiritual por ejemplo algunas muestras de estos prejuicios en esta encuesta que yo les señalaba en la última el 63% de los que responden señalan que creen que las personas mayores no se pueden valer por sí mismas esto desgraciadamente es una cifra que se ha repetido durante las seis encuestas siempre predomina la visión que la vejez es sinónimo de dependencia siendo que los datos nos muestran algo distinto la encuesta nacional de dependencia desgraciadamente la última que la única que se hizo fue en 2009 hay otra que está por salir pero casi el 76% de las personas adultas mayores es autónoma no es dependiente acá basados en la CACEN en la Universidad Católica y con futuro 86% no tienen ningún grado de dependencia ahora es cierto a etapas más avanzadas aumentan los grados de dependencia pero uno mete todo como en un mismo saco como que la vejez fuera como un globo nomás y jamás meteríamos en un mismo saco a un niño de 5 y a una persona de 18 pero lo hacemos eso con las personas mayores sin darnos cuenta la demencia esta idea de que las personas mayores ya no pueden pensar bien porque están viejitas tan seniles dice la gente la demencia es cierto es una patología relevante en la vejez muy relevante pero no es sinónimo de envejecimiento es una patología no es una característica per se de envejecer y hay muchas personas que se conservan cognitivamente muy bien en esta etapa muy avanzada un ejemplo que les quiero dar de también ganancias en la vejez es que si nosotros hablamos de qué pasa con la inteligencia por ejemplo en la medida que vamos envejeciendo es cierto que hay capacidades que decaen ya lo que se ha llamado inteligencia fluida todo lo que tiene que ver con velocidad de respuesta adquirir nuevos conocimientos a partir más de cero si le enseñale a una persona mayor a ocupar algo tecnológico se le hace un poco más engorroso no solamente por un tema cultural sino que también adquirir nuevas destrezas en ese ámbito puede ser más difícil ese es un tipo de inteligencia hay otro tipo de inteligencia que la podemos llamar inteligencia cristalizada y que tiene que ver con el acervo de conocimientos con nuestra experiencia de vida con nuestra capacidad para lidiar con problemas tomar buenas decisiones dicho coloquialmente aplicar criterio ya que es algo que suele escasear más o menos la población eso con los años ese tipo de inteligencia no solamente se mantiene sino que hasta en algunas personas puede mejorar y eso puede ser por ejemplo un tremendo aporte en un contexto laboral ya una persona mayor que a lo mejor no está a aprender algunas cosas nuevas pero tiene una experiencia en el cuerpo que puede ayudar a otras generaciones a aplicar criterio en ciertas situaciones y eso te lo da tu experiencia esto no significa que la gente mayor sea sabia por si acaso porque también hay mucho mito con eso la verdad es que la sabiduría la viene estudiando la psicología hace un tiempo y Valtes que es uno de los psicogenotólogos importantes que hemos tenido ya falleció hizo investigación y vio que en realidad la sabiduría era una variable escasa en la población en general entonces no es que la vejez sea sinónimo de sabiduría pero si hay una capacidad intelectual un aspecto de la inteligencia que se conserva y que hasta puede mejorar y hasta puede derivar en un pensamiento más complejo con más matices menos blanco y negro más flexible más tolerante esto que los viejos se ponen rígidos es una posibilidad como otras personas mayores que al contrario se flexibilizan con la edad con los años entonces eso solamente como un ejemplo cuando la mirada que tenemos sobre la vejez es fundamentalmente estereotipada de modo negativo eso lo traducimos obviamente en actos discriminatorios hacia las personas simplemente por la edad que tienen por ejemplo tratarlos como niños porque los viejos son como niños y infantilizarlo que es una forma de maltrato entre paréntesis bueno ahí está operando lo que se ha llamado edadismo o viejismo así como existe el sexismo el racismo hablamos de edadismo o viejismo cuando tenemos una visión cargada negativa que se traduce en actos discriminatorios hacia las personas simplemente por la edad que tienen eso es algo que tenemos que combatir a todo nivel y particularmente aquí en el espacio laboral no es solo como compensar los déficits de la gente en la medida que envejece yo quisiera insistir en que también es aprovechar los aprendizajes de las personas en la medida que envejece y favorecer con eso las relaciones intergeneracionales que bien nos hacen a todos a los viejos y a los menos que respecto de esta guía llamada trabajo seguro saludable para el trabajador que envejece en día de recomendaciones y buenas prácticas para trabajadores y empleadores yo quiero destacar cómo se aterriza en un documento de yo diría que de lectura amigable yo lo estuve revisando cómo poder favorecer un trabajo que sea sostenible a lo largo de la vida cómo ofrecer condiciones de trabajo que se ajusten a las características de las personas durante todo su curso vital durante toda su vida laboral esto favorece una calidad de vida laboral y posiblemente un retiro gradual que yo creo que es algo que beneficiaría mucho a las personas en las medidas que vamos envejeciendo me di cuenta ya con la exposición que soy trabajadora de edad avanzada así que ya me meto en el saco nomás ya en la medida en que vamos envejeciendo hay personas por ejemplo que a lo mejor lo único que quieren es jubilar pero puede que hayan otras que no y que si les vendría muy bien a ellas y a las generaciones más jóvenes un retiro gradual alguien que a lo mejor pueda ir a algunas reuniones de equipo aportar con su experiencia pero no tenga que estar trabajando con una completa ya por ejemplo esta guía también abre finalmente la mirada y ofrece algo práctico para para favorecer y mantener la integración social de las personas adultas mayores porque nos hagamos nada con hablar que es importante que las personas viejas sean reconocidas el tema es cómo cómo lo hacemos y esta guía ofrece mucho cómo y yo eso lo quiero destacar así que yo creo que se van a beneficiar mucho las personas que lean esta guía y puedan aplicarla en su respectiva organización y todo esto apuntando lo que podríamos llamar en términos muy coloquiales como un un buen envejecer envejecer de buena forma de la mejor forma posible asumiendo que también en la vejez hay situaciones de dolor de pérdida y de dificultades que forman parte de la vida también pero un buen envejecer que dicho de una manera muy general tal vez yo me enfocaría en tres aspectos que yo creo que además se favorecen cuando una persona que quiere trabajar puede mantenerse trabajando ¿cómo podemos llegar de mejor forma a la vejez? ojalá manteniendo nuestra salud física porque mantenernos bien físicamente no solamente nos va a permitir a lo mejor estar bien y poder hacer actividad o ponernos un traje de baño en la playa sin sentirnos mal sino que la diferencia puede estar en que yo me puedo siempre digo el mismo ejemplo pero agacharme abrir un cajón y poder pararme sola y no necesitar un cuidador o una cuidadora que me pare y eso hay una dimensión de eso que es bastante controlable por nosotros si nosotros tenemos buenos hábitos de alimentación y realizamos actividad física desde etapas más tempranas claramente tenemos más chance de llegar con una mejor salud física a etapas más tardías de la vida puede no pasar pero ya no tiene que ver con que uno no le puso el suficiente empeño por último uno dice no bajará con el destino pero no con uno por no haber hecho lo suficiente además lo que tiene que ver con salud la actividad física la importancia que tiene además para la salud mental es una fuente de regulación emocional bien importante la actividad física entonces llegar a la vejez con una buena condición de salud con relaciones afectivas que sean significativas esto no es un tema de cantidad de personas es un tema de calidad de relaciones de sentir que eres importante para otras personas otras personas son importantes para ti que interactúas en un mundo afectivo que insisto vaya más allá de la familia nuclear la gente que tiene la fortuna de tener una familia acogedora cercana y con tiempo suficiente tú vendo pero cada vez más eso es difícil la gente ya no se casa o dura muy poco en pareja cada vez hay menos hijos ni hablar cada vez menos nietos las distancias son otras los ritmos de vida son otros entonces insisto pedirle absolutamente el 100% de la satisfacción afectiva a la familia de origen es muy difícil ya bien para los que lo tienen pero yo creo que se pueden ampliar las redes se pueden ampliar las relaciones y el trabajo como les dije hace un rato es un espacio muy significativo para eso ya porque además tiene mucho que ver con la identidad que uno tiene y además un tercer punto que yo creo que es uno de los grandes desafíos del envejecimiento poblacional que es el tema del sentido porque ok vivimos más pero para qué se pregunta la gente esto no es una idea mía yo lo escucho en la consulta es decir Daniela no sé qué estoy haciendo acá estoy puro fregando nomás soy un cacho no sé para qué me levanto o estoy deprimida o deprimido porque en la mañana no tengo un para qué no tengo para qué me levanto para qué sigo ya yo creo que la temática del sentido es el gran desafío y que muchas veces queda como fuera porque obviamente estamos más abocados al tema de la salud física que es obvio ¿no es cierto? la parte física basta que uno tenga un dolor de muelo un dolor de oído y todo deja de ser importante al lado de eso pero eso es como lo urgente pero detrás de eso está la pregunta por el sentido por el propósito y como sociedad no tenemos respuesta todavía a eso la verdad es que no sabemos qué hacer con eso y la posibilidad de que las personas que quieren puedan seguir insertas en el ámbito laboral es una buena manera hasta ahora que conocemos que las personas puedan responderse esa pregunta y sentir que envejecen de buena forma así es que yo creo que esta guía este manual va en esa dirección es un aporte concreto práctico para poder favorecer un buen tránsito hacia la vejez en el ámbito laboral muchas gracias muchas gracias Daniela excelente presentación reflexiones al parecer todos nos tocaron se han generado una serie de comentarios y preguntas en el chat lamentablemente estamos medio pasados en el tiempo voy a hacer una pregunta que me parece relevante que la conteste no sé si Nora o Daniela porque creo que es como que abarca un poco más hacia donde debemos ir en el chat está la pregunta ¿cuáles estrategias deberían plantearse y dónde se debieron focalizar recursos para impactar en el mediano y largo plazo en esta temática? no sé Nora o Daniela pienso que Daniela tiene una mirada muy amplia del campo sobre envejecimiento yo solamente voy a hacer una reflexión en torno a nuestra área particularmente la salud la seguridad en el trabajo yo creo que desde las políticas públicas estamos un poquito al debe en la temática y por lo pronto yo diría que si bien bueno respecto al tema del envejecimiento en particular pero respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores y trabajadoras en Chile tenemos tantísimo que hacer y por lo tanto debiéramos poner recursos allí y ojalá también es una invitación a que este gobierno en ese sentido ponga prioridades en relación a la temática de la salud y seguridad en el trabajo en general nos parece fundamental en el campo de las personas que a medida que envejecemos y voy a volver a decirlo en primera persona envejecemos porque creo que yo me siento muy orgullosa de estar haciendo ese tránsito en la vida y feliz pero tengo la suerte de poder estar trabajando lo que quiero poder estar haciendo aportes poder estar haciendo un poco gala de lo que señalaba muy claramente Daniela de una inteligencia tal vez un poquitito más cristalizada ahí haciendo algunas me siento no sé si un poco más sabia o menos torpe que antes no sé pero sin duda creo que respecto de la inyección de recursos también tiene que ver con la focalización de recursos en que el piso en que nosotros trabajemos en Chile sea mejor Marta y todos quienes están aquí en el área saben perfectamente que hablamos en muchos casos de condiciones laborales aún muy deplorables en nuestro país entonces creo que ahí hay muchísimo que hacer Daniela no sé si quisieras agregar para redondear desde algo más general yo creo que si las condiciones laborales en general dejan mucho de desear ni hablar sino le suma las condiciones laborales para gente que además está envejeciendo o está envejeciendo como agregar problemas agregar fuentes de exclusión y de discriminación yo creo que una manera de integrar o de mantener o de reforzar la integración de las personas en la vida que van envejeciendo es el conocimiento yo creo que los prejuicios se combaten con conocimiento con saber con que sepamos más sobre esta etapa de la vida y eso va desde que hayan libros literatura a mano que los programas de televisión y los medios de comunicación que tienen un rol fundamental muéstrenla pero muestren una vejez real no muestren que el viejo saludable es el viejo que no se le nota que es viejo así está súper bien se ve tan joven no ahí hay prejuicio también es una persona mayor que está en buenas condiciones en buena hora ya entonces falta mostrar una vejez en la amplitud porque si hay una etapa que es diversa es la vejez mostrar esa diversidad en los medios de comunicación promover todo lo que tenga que ver la interacción intergeneracional yo creo que son formas de ir combatiendo estos estereotipos estos prejuicios que nos hacen discriminar no porque seamos malos o malas es desde la ignorancia si cuando se creía que las personas de color o las personas negras poco menos que no tenían alma los trataban como esclavos ya era una cuestión absolutamente de que como nuestras creencias afectan lo que hacen yo creo que hay que apuntar para allá así como en términos generales gracias Daniela bueno en honor al tiempo lamentablemente nos extendimos media hora de lo que teníamos programado les pedimos disculpas suele suceder en estos temas que son tan relevantes y que hay tanto comentario tanta consulta en el chat cierto de opiniones de consultas de cosas de recomendaciones etcétera nosotros nosotros como Mutual hemos impulsado una línea de investigación en el ámbito de envejecimiento desde hace ya algunos años esperamos seguir profundizando en esa línea porque vemos que efectivamente quedan muchos temas por abordar hay que generar más conocimiento y efectivamente hay que difundir más este conocimiento les agradezco a todos lamento no poder hacer todas las preguntas que nos plantearon en el chat y les vuelvo a reiterar que a todos los inscritos les vamos a enviar las presentaciones y el link de acceso a la guía que se presentó hoy muchas gracias por su participación y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad que estén muy bien chao